¡Oh, qué taza más bella! ¡Ah, mira lo que te he traído! ¡Eh, Angélica, qué bonito lo que me has traído, eh! Mirad, amigos, hoy estreno tazas. Doctor Angélica Boret, Instituto Dermo Capilar. Y además tengo aquí también una revista, también, Medicina Estética, Dietética y Nutrición. Nuestra primera edición de revista, donde explicamos un poquito todo lo que hacemos, no solamente capilar, hacemos muchas más cosas, como bien sabes. Bueno, bienvenida y muchas gracias por venir. No sé si se la estaban cogiendo los compañeros. Perdonarme, no, sí, gracias. Estás muy guapa. Gracias. Como se nota que te cuidas, ¿eh? Y te cuidan. Y me cuidan. Sí, que por ahí, yo sé que hay detrás de cámara gente que te acompaña siempre que te cuidan muy bien. Bueno, hoy tenemos unos temitas aquí. Vamos a hablar de la grasa localizada. Sí, porque sabéis que se saque el verano. ¿Sí? Ya para ponerse bikini ya lo tenemos ahí en la entrada, ¿no? Voy a beber muchas veces de la taza de Angélica Boret para que la vea la gente, ¿eh? De verdad. Los tratamientos para la grasa localizada creo que hay uno que se llama la mesoterapia, ¿puede ser? Sí, mira, la grasa localizada, bueno, es una grasa que se acumula en una parte del cuerpo, ¿vale? Sobre todo es en la cartuchera, en el abdomen. Entonces lo que solemos hacer es una combinación de tratamientos. Uno de ellos es la mesoterapia, que es, bueno, no sé si lo estamos viendo en pantalla, que es un producto que infiltramos directamente a la piel y que lo que hace es ese adiposito, que es la célula grasa, pues hincharlo, hincharlo hasta que se rompa. Y luego lo que hacemos es que pasamos un aparato, que es cavitación, que lo que hace es dar vibración y terminar de romper ese adiposito. Y luego te ponemos como una especie de, bueno, una camilla que tiene como una especie de pantalón, que lo que hace el sistema linfático, que es el que se encarga de eliminar toda la toxina y todo lo del organismo, para que tú puedas eliminar la grasa por la orina. ¿Hay gente que será buena candidata para realizarse estos tratamientos y otros no? ¿O todos son buenos candidatos? No, bueno, realmente estos tratamientos son para grasa localizada. Ya, personas que tengan un grado de obesidad más alto son otro tipo de tratamientos. Pero la verdad que ahora hay que pensar que ahí viene el veranito, que vienen las minifaldas, el bikini... Es verdad, que dicen, no, lo quiero hacer en tiempo récord. Esto habría que empezarlo a hacer... No, desde ahora, desde ya. O sea, el reto de bikini no es una semana antes. Hay por lo menos que preparar el cuerpo para el verano tres meses antes, para realmente ver los buenos resultados. ¿Y esto se puede realizar también en todo el cuerpo? Sí, claro. Sobre todo la gente que pide más. Abdomen... Cartucheras... Cartucheras... Muslo, entrepierna, abdomen... Patatas... Parece un menú, ¿eh? Parece un menú. Bueno, ya estamos viendo y la gente lo que... Y no es doloroso. ¿Veis que estamos infiltrando actualmente en nuestra paciente que... Está tranquila, ¿eh? Muy bonita ella, que se dejó grabar. Utilizamos este aparatito que es como una especie de vibrador, ¿vale? Lo que hace es vibrar. Entonces, a la hora de infiltrar, pues, no molesta absolutamente nada. La verdad que es muy bien tolerado ese tratamiento. ¿Y se puede compaginar con otros tratamientos también? Sí, sí. Lo que acabamos de comentar, hacemos masajes, drenantes, aparatología como es la cavitación, radiofrecuencia para tensar. La radiofrecuencia... Yo siempre pongo el ejemplo de cuando tú pones una carne en la plancha, si te fijas ¿qué pasa con la carne? Que huele muy bien. Bueno, aparte de que huele muy bien... Al final te digo yo que acabamos hablando de menú, ¿eh? Sí, la carne se pone más pequeñita. Más pequeñita, sí. Porque el calor lo que hace es contraer las fibras musculares, pues este tratamiento de radiofrecuencia lo que hace a la vez es tensar el músculo, porque si vamos poniendo grasa y no vamos tensando, quedamos como una gelatina. Bueno, el tema que... que es cierto que esto no sé si son más de hombres, que si son más de mujeres, que si... Bueno, ya cada vez vas tirando a los hombres, pero claro, es tratamiento que demandan actualmente todavía más las mujeres que los hombres. Y a partir de cuándo se empiezan a ver... Los resultados, desde la primera semana. Yo tengo pacientes que una semana ha perdido hasta 10 kilos. Claro, porque eso se combina con dietas, ejercicio... Todo no es maravilloso, hay que poner un poquito de párrafo, ¿no? Claro, y de nada valdría tampoco decir, oye, he ido a ponerme manos de Angélica y ahora me voy a ver si me como una fabada, ¿no? No. Un poquito de conocimiento, ¿no? Claro. Porque si vas a hacer esos tratamientos... También enseñamos un poco a comer más saludable, que eso es lo importante, aprender a comer. ¿Y no aconsejarías tú esto que, aparte de los tratamientos que los llevaran durante todo el año, que fuera una vida saludable, no? Un mantenimiento, claro. Lo ideal es tener una vida saludable, pero vamos a ver, la comida también es muy rica. Me gusta mucho. A mí también, entonces me encanta comer. Entonces, las cosas como son. Lo importante es ponerte en un programa, llegar a tu peso ideal, a lo que quieres pesar, verte bien y luego mantenerte. Pues un día a la semana hago un detox. Un detox es desintoxicar el cuerpo. ¿Cómo lo hago? Pues ese día como solo proteínas. Me tomo un batido de proteína, me tomo alguna sustancia que te ayuda a orinar más. Al orinar más vas a limpiar tu cuerpo y así me voy manteniendo durante todo el tiempo. Pues la verdad es que sabes tanto, ¿eh? En el instituto, como dices tú, dermatología, medicina estética, cirugía plástica, nutrición, unidad capilar… Sí. Está funcionando muy bien. Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Ya sabes que es un proyecto que la verdad es que me da mucha ilusión. Y ya tenemos siete meses que el tiempo va pasando. Las cosas cuestan, pero lo estáis consiguiendo. Y la gente que dice, ¿cuáles son esas palabras? Uy, la gente… Mis pacientes son maravillosos. Estoy súper encantado porque lo mejor es cuando el paciente se siente tan bien, le gusta tanto verse tan bien el espejo. O sea, lo que yo ayudo es que tú te veas. Eres guapo, pues te ves mejor. Sí, lo sé, gracias. No, la verdad es que yo tendría que hacerme cosas. Ya estoy teniendo… Hoy tengo… Hoy tengo, ¿sabes? 39 años ya. Uy… Es jovencito. Tú también es muy bueno, te lo voy a preguntar. Bueno, acabo de… Yo lo digo, acabo de cumplir 36 el sábado pasado. Estamos ahí, cumpleaños felices. Por eso sacan una tarta. Ah, sí. Y luego nos hacemos la tarta y luego el tratamiento. Primero la tarta y luego el tratamiento. Por este orden, eh. ¿Dónde pueden ir a visitarte o a preguntarte? Dice, oye, pues lo que le decía yo a Tito, yo no… Lo del tema capilar lo he escuchado, lo he visto en televisión. Me ha interesado lo que ha dicho la doctora hoy en tele. Quiero pedir una cita. No quiero ningún compromiso, quiero información. Claro, la información es totalmente gratuita. Estamos ubicados en la calle San Vicente Martín, número 90, primera planta. Y el teléfono es muy fácil, es 963-211-131. Dímelo de memoria, 963-211-131. No, te lo estás pillando ahí. Ah, vale, sí. Me has pillado, me has pillado. Te he pillado, te he pillado. Oye, que muchas gracias por estar un ratito con nosotros, eh. De verdad, y que me alegro de que estés feliz. Sí, sí. Porque la gente que lleva constancia al final se merece tener unos buenos resultados. Estáis en un sitio ubicado muy bueno, que es al lado de, como decimos siempre, de la FNAC, en Valencia, en el centro, y que va a ir aún muchísimo mejor, y que me contarás cosas estupendas y maravillosas. Muchas gracias. Gracias a ti. Un aplauso para ella. Gracias. ¡Gracias!